Y ya estamos muy cerca de terminar, esto es la Grand Final, por bien. Grand Final de nuestro Beat Master 6. Ojo, tenemos un King K. Rool en la Grand Final, así es, y empezamos, eh. Se la va a rifar con King K. Rool, ya me está diciendo, no le puede ganar con Samus, pero es King K. Rool. Increíble, eh. Forward Teal, toma la corona. Largo de aquí, llévate tu corona. La verdad, no esperaba nada de este macho ahorita. En serio, nada. Pero pues, hay que ver, eh. 100%, ya 109 para King K. Rool. No puede regresar por ese forward deal de Wolf, pero como quiera, eh. Joker haciendo de las suyas, sabemos que en cualquier conversión, en cualquier ventana que tiene, puede hacer de este macho, pues, una pesadilla. Ya es eso por el counter o el backer que te puede meter. Así es, y la verdad de este individuo, que es Joker, que está rifando con este personaje. Este personaje es Super Botox Tiger. Versus Wolf, que es... Es Wolf, es Wolf. Es Wolf Tiger. Todos saben quién es Wolf y dime cuánto sabes quién es King K. Rool. Exactamente. Para enfrente, eh. Sí, se fue. No, eh. No le tiró el Smash. Ok, vemos ahí el Falling Nerd. Solo lo están presionando para que él le tire. Y lo agarran. No lo agarró. Todo eso, ah. Ya. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Down Smash sobre la plataforma termina llevándose la primer vida del mejor taco. Y estamos tablas aquí en este primer juego de la Grand Finals. Así es. Nerd Multijab le intenta leer ahí al directo en la leer donde no puede terminar de castigarlo. Y... Uy, que guamparre ese va a querer. Oye, y la venta... Le corta el... Va, 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 eh. Muchas gracias a todos ustedes que siguen aquí disfrutando con nosotros de este espectáculo que es la Grand Finals. Así es, el aplauso es para ustedes por estar por acá. Esperaba una planta, esperaba... Samus, Dark Samus, lo que quieras, pero... No esperaba un King K. Rool, eh. Se va a la segunda Stomp de Joker. Un Down Smash por parte de... Destaco es suficiente para ello. Leyendo el movimiento de Joker, baiteándolo a que uses ciertas cosas. Y pues nada, Joga bonito, eh. Joga bonito. Joga bonito, mira. Mira cómo lo domina, pero Joker responde rápido. Uy, ya sacó su carta secreta, eh. Sacó ahí el counter. No, ¿viste esta velocidad de ese disparo? Yo creo que si lo dejé, ya sí. Exacto. Dash Attack, ahora en posición desventajosa. Buscaba el Dunker, el mejor taco. No lo consigue. Con el Dash Attack logra salirse. Lo envía, no encuentra la trayectoria de la bala. Pero pues... Joker con la ventaja dentro del stage. Uy, no le pega bien ese Down Smash. Se va para arriba. Y Vestaco se libra, pero a la vez no se libra. Para arriba. No, un pequeño tilt, pues más que suficiente. Y 131, se nos va con JV2. Se nos va con JV2. ¿Será? ¿Y si lo es? No lo es. No, no, claro que no. King K. Rool. Ya se va, obviamente, con cualquier forward. Pero ya no fue JV2. No, eh. ¿Cuál? No es JV2, eh. No ha ganado todavía. ¿Para afuera? Se la voy a rifar. Pensé que... Ahí está del counter, eh. Uy, ya casi se va. No se va con 200 y no se va. Pero de la nada, eh. 82%. ¡No! ¡Se la volteó! ¡Jajú! ¡Qué error! Lo que diga tu corazón, man. Increíble. Es más, baneale Laila. Primer juego. Punto para Joker. ¿Qué dice en el chat? Necesito ver. Ay. Por favor, gente, díganos qué está pasando porque nosotros no sabemos. O sea, comenten lo que quieran, Aneta. Aquí estamos con ustedes. Ya, Aneta, estamos aquí platicando bien padre. Sí, díganle a Necro que se corten las patillas. Cualquier cosa que nos quieran comentar, nosotros lo hacemos a ver. Bueno, les vamos a hacer una cuenta para comprar una maquinita y yo mismo lo ramo en el otro torneo, ¿sale? Por favor, eh. Una coperacha, ¿no? Sí, una coperachita. Y así he perdido 20 pesos lo que... Lo que sea. Y ahí lo rasuramos, no se preocupe. Pero bueno, Joker, un juego arriba. Señor Tako, todavía tiene otro set. Esperemos que nos den un buen espectáculo los dos. ¿Qué? Ay, los esperamos con mucho ansios el reset ya que queremos ver más juegos de este kit. Qué raro. Queremos ver más juegos de este kit. Mira esa producción, amigo. Exactamente. ¡Oh, no refleja y refleja y refleja y refleja! 36% O sea, no creo que ni todos los Wi-Fi Key rules te preparen por este momento. Así es. Jesús, 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 jesús. Entendí lo que dijiste, pero entiendo que eres fuerte. Ok, seguimos con el match, eh. Ambos intentando ahí pelea de neutrales. Destaco consigue sacar a... Uy, pensé que había caído, eh. Consigue sacar a Joker del stage. Buscaba el parry a ese vaquero y puso un counter, pero no lo consiguió. ¿Qué? Lele con ese... ¿Por qué? ¿Cómo? Imagínate que... O sea, estaba bien melee eso, ¿no? Pero bueno, Joker ahorita en positivo es ventajosa y bestaco, aprovechando... Pues las... ¿Qué acaba de empezar? Aprovechando, ¿qué? Le consigue... Ok, 20 daño gratis. No entiendo qué está pasando, en serio. No estoy listo, no estoy listo para ver un King Kroll hacer esto. No, no, yo tampoco. No, no estoy listo. El mundo no está listo. O sea, Rave no está listo, la comunidad de Smash no está listo, yo no estoy listo. Ni siquiera... Pero va... Si es por un King Kroll, yo aquí voy a estar desvelando. Uy, destaco ahora con el control del stage, un backer bien dado y creo que sería suficiente. ¡Ah! ¡Olé! ¡Inside lovesmash! Está calmado. Exacto. Está calmado. Uy, cae con el fair. Le consigue atrapar el directo en el héroe. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Se lo llevo con eso! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué eres? No puedo contar ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué? Yo no he visto ganar Yo no he visto ganar ¿Con quién qué rola? ¿Con quién qué rola? No me sorprendería en dado caso Recuerda que un jugador japonés Vencía a Mechaleo con Kimi B Pues también recordemos Que en el torneo que hubo El día de ayer El Major de Japón Creo que ayer anterior Brood quedó en segundo con la planta Estamos hablando de un Major Pero va Grand Finals, tercer juego Dos puntos a favor de Joker ¿Podrá Best Taco Darle la vuelta? Exacto, dar la best vuelta La best vuelta Para prevenir el Best Reset En contra del Best K-Rule ¿El Best K-Rule? La gente ni siquiera En el chat no lo cree O sea, ni yo me la creo Y estoy aquí O sea, te estoy A ver los controles de ese hombre O sea, dime que él es el que está jugando Está jugando con un arcade stick O sea, es mi favor Está jugando con unos mongos ¿Qué cojo? Está jugando con el Wii Safer Ay, no Está bien Tenía muy buena Muy buena intención Ese fue el War Smash Intentando leer algún Spot Dodge Pero No lo consigue Joker 150% Una Tres Tres partes De lo que actualmente Tiene Taco Y Nada Como si nada Le está jugando Ok, logra subirse con la corona Intercepta ese Dash Attack Lo clava Le Le El Air Dodge Lo saca del Stage Y podrá Ok, ok, ok Uy, no No se fue No es cierto 170% Por parte de K-Rule Y no fue suficiente Pero con un Dash Attack Consigue disparar Y se va No, no se va Decía No se va Se lo llevan Exactamente Se lo llevaron Se acomoda La Pest Pesta acomodada Ok Cae con el Fer No logra llevarlo a más Tradean de nuevo Fers Porcentajes parejos Pero De nuevo Quiere leer un Spotosh No lo consiguen Y Taco Recobrando el control Forward Smash Ambos Even Steven Uy Le quiere leer El Forward Team Se lo lee bien Pero no alcanza De tenerlo Con la Bell Perfecto Se la regaló Unas pequeñas garras Ok, ok 7% Es increíble Todo lo que está pasando Se estoy Choco ¿Qué pasa? De verdad Es increíble Me estaco ya Digamos Reconociendo Cuál es la ventaja Cuáles son las cosas Que tiene que hacer Le dejó de pelear El Edge A que roll Porque Ahí fue donde perdió Si no es que La mayoría De sus vidas O sea Por intentar hacerle Edgeguard Te das cuenta ¿Sabes qué? No voy a poder No voy a poder Se me hace que Lo checamos Carnal Mañana con más calor Para arranco Para abajo Y para arriba Y no se va Todo muy lejos Pero hasta uno les piensa Les piensa Cómo llegar Yo Ange Uy, qué bueno Estaco dándonos Señales de vida Por favor Deténganse 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 Que roll Antes de que resete Ya sé Por favor No manches No te deseemos De Battlefield No te deseemos De Carlos No, esto está Impresionante Ya no sé Ni qué decirte No sé Qué esperar Ahora con Ridley O sea Ahora con el recién Muffeado a Ridley Exacto Oye, es que le hicieron Un Increíble Rude Uy, wow, wow, wow Que está intentando hacer O sea Alguien dígame Dónde aprende esas cosas ¿Qué está haciendo? Dónde aprende Todo este tipo Eso es O bien neutral No estoy seguro Que sean la mejor opción Pero Y o sea Vestaco Pues Dando en cuenta De que No es la La cosa más safe Del mundo De ese OP Y castigándolo Como se debe Ok Para abajo Para arriba Buscaba Cazar el Erdosh No lo consigue Y de nuevo What? What? Sí, leyendo el giro Efectivamente Va, pues De nuevo Junker Dispara primero Dándonos la Demonstración De Heavis Diciendo ¿Sabes qué? No necesito A mis Zammus Para este juego No necesito Zammus Para llevarme La Grand Final De este torneo Quiero que hable muy pronto Y nos dice La gente Luchar Ok Vemos un juego De Futsis Por parte De ambos jugadores Decorando De disposiciones Stage Joker No comprendo Aún El uso De swap Pero Él va a hacer Algo Que yo no sé Uh Le intenta agarrar Ahí con el side No lo consigue La kickbox Se activa el nerd Termina llevándoselo Buscando Picarlo Lo arrastra Stage De leche A leche ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Forward Tile angulado Forward Tile angulado No, no, no Este es Este macho Es que En serio Que me ha asustado De quién es Joker ¿Quién es Joker? ¿Quién o qué? ¿Qué es Joker? Es el maestro Pero ves Taco Será el mejor 71% En lo que parpadeé Dos segundos Ok, ok Se lo lleva Side B Lo arrastra Fuera del stake ¿Qué es eso? ¡No lo lleva! No lo spikea Me espanté O sea Tenía miedo Tuve miedo Tuve mucho miedo No sabía quién era Spyker aquí No sé si los dos Iban a morir Por un lado Es muy tarde ¿Será que esto acabará aquí? ¿O será que tendremos un reset? Maravilloso ¿Qué pasa con a Rimley nuevamente? Seguro de lo que hace ¿Quién es este individuo? ¿Podremos irnos después de este game? ¿O nos prepararemos para el reset? Algo de lo que parecía ser un convincente 3-0 Por el primer set para Joker Terminó siendo un juego 5 Exactamente En Final Destination Que es Mounted ¿Lo bufearon? ¿Lo bufearon? Tiene distancia Tiene más distancia Y tiene más velocidad De que Spaces matarían por ese off De que Falco mataría por un off-pick Y llegase tanto Así es Ah, y el off-pick también Creo que lo metan los rasgos Ok Ok Joker disparando primero Terminando la primera stock Lele el side beat taco Lo recibe con un dash attack Intenta encontrar un off-smash Pero no lo... Un power smash, perdón Pero no lo consigue Joker muy atento a ello, eh Este juego sin plataformas Es demasiado castigo Pues bueno Me prestaco Y hablando de castigo, ¿verdad? Claro, claro Y aquí vemos a la gente fechada Del Rafa Martínez 1, 2, 3 Campeón, Rible Sí Perfecto Campeón, Rible Increíble para afuera No, hacia adentro No encuentra el backer Pero Taco encuentra su propio downer Y Joker en su tournament stock Uy, buscaba el roll-in Obviamente no lo consigue Joker se espera Lo intercepta con láser Downfield Intenta cazarlo con el rocker Joker es el héroe que no venecemos, eh Lo recibe con eso, eh Uy, no consigue encontrar ese forward-tier angulado Busca un off-smash Para cazar el salto del bestaco Pero no, nada Y... Se va Se va Ambos jugadores en su última stock Del primer set Taco solo necesita una buena conversión Lo único que pasa por mi mente es Que podrá ser Joker ¿Qué podrá ser Joker? ¿Qué no ha hecho Joker, eh? ¿Qué no ha hecho en este top 8? Que... Que nos vaya a extrañar Un off-smash se lo lleva Gaste el air dodge Lo recibe un backer Y de repente porcentajes parejos Taco lo recibe con un dash attack No le pega como quiere Ok Momento tenso Es todo para Rilly No, es todo para Rilly No se muere Ya no tenía saltos Y felicidades al gran Taco Campeón del beatmaster 6 Me acaba de que es terrible Exacto Exacto Vaya El mejor taco Esta fue la gran final De este beatmaster Exacto Vaya El mejor taco Esta fue la gran final De este beatmaster Número 7 Exacto Vaya El mejor